Don Jorge el Boticario Don Pedro el Abogado y Juan el Pirquinero Hoy visten uniforme junto a un fusil Dicen que Doña Olga se ha ido de cantinera Detrás de Don Octavio que cerró el almacén Y Oscar aquel muchacho que han visto en Valparaíso Horneta del regimiento que ayer se fue Es la nación en armas el pueblo entero marchando va Hombres, mujeres, niños en mil gargantas La patria está y un grito Se escucha al norte chileno Al norte chileno Y Oscar aquel muchacho le han visto en Valparaíso Horneta del regimiento que ayer se fue Es la nación en armas el pueblo entero marchando va Hombres, mujeres, niños en mil gargantas La patria está Y un grito se escucha al norte chileno Al norte chileno Dicen que a Don Octavio parece que por chorrillos Le vieron caer despacio con su fusil Y un grito se escucha al norte Y un grito se escucha al norte Y un grito se escucha al norte Y un grito se escucha al norte